Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oigan, Nezahualcóyotl, ahí en el Estado de México, tiene un enormísimo problema con su recolección de basura. Los habitantes están hartos y están exigiendo, por supuesto, solución. La basura continúa generando fastidio entre la población de Nezahualcóyotl en el Estado de México. Al menos así lo expresa mucha gente que vive aquí. La gente se queja de que a cada calle, casa o negocio, el olor descompuesto penetra fuertemente. Pues problemas, muchas enfermedades, el olor luego sale muy fuerte, luego llega hasta el olor de la basura. A pesar de tener un problema añejo, difícilmente se puede ubicar un bote de basura o contenedor en las banquetas. Pues yo creo que necesitarían implementar un poco más para que la gente empiece con ese hábito y empezar a poner botes en toda la calle, yo creo, en la mayoría de las esquinas. Y es que este fenómeno tiene un origen evidente, que es, de acuerdo con vecinos, el tiradero de basura aún permanece abierto y con escasas medidas para aminorar el impacto ambiental. Es el tiradero Nesa 3, que opera a cielo abierto, despidiendo suciedad y contaminación. De hecho, los tiraderos Nesa 1 y Nesa 2 ya fueron clausurados al haberse registrado explosiones por acumulación de gas metano. Las autoridades municipales reconocen un serio problema que no ha sido atendido. Pero sí la proliferación de mucha fauna nociva, moscas, malos olores, y eso es a lo que nosotros tenemos que irnos abocando. Porque en algún momento incluso lo llegamos a pensar con el presidente municipal, de que si no había dónde tirar la basura, tenemos que utilizar los camellones del borde. Las personas que viven alrededor han solicitado muchas veces la clausura de este depósito de basura. Es un foco de infección bastante feo, bastante feo ya para todos los vecinos, principalmente los niños. La gente se queja de que todos los días y a toda hora pasan las carretas jaladas por caballos con la basura frente a sus domicilios. Yo llevo toda mi vida viviendo aquí. Es algo de lo que ya nos acostumbramos, pero es feo. Yo tengo una niña con alergia por este problema. El problema que existe de salud es muy fuerte. Tan solo en esta localidad mexiquense se generan diariamente 1.200 toneladas al día. Y aún así, la crisis del tiradero municipal persiste. Con imágenes de Francisco, Javier Álvarez le informó. Atá lo mata. Otón.